¡Hijita, ven, ayúdame a lavar los platos! ¡Ay, mamá, hazlo tú! Yo voy a salir con mis amigas. ¡Yo te ve! ¡Para ti, Perú! ¡Salta! ¡Yo, Diego! ¡Así, chulita! ¡Ay, qué bonita que te ves! ¡Ay, qué bonita que te ves! ¡Oye, chiquiña pituca! ¡Oye, chiquiña pituca! ¡Vayan a verle a su casa! ¡Vayan a verle a su casa! ¡Ni su calzón sabe lavar! ¡Ni su calzón sabe lavar! ¡Todo lo hace su mamá! ¡Todo lo hace su mamá! ¡Por qué ni caso le haces! ¡Por qué ni caso le haces! ¡Ay, qué bonita que me das! ¡Ay, qué bonita que me das! ¡Por esa pinta que tienes! ¡Por esa pinta que tienes! ¡A cualquiera lo engañas! ¡A cualquiera lo engañas! ¡Por la apariencia que tienes! ¡Por la apariencia que tienes! ¡Por eso te digo, amigo! ¡Por eso te digo, amigo! ¡No busques caras bonitas! ¡No busques caras bonitas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para ti, pituquita! ¡Bala, Upsestor! ¡La marca de los campeones! ¡Ay, qué bonita que te ves! ¡Ay, qué bonita que te ves! ¡Oye, chiquiña pituca! ¡Oye, chiquiña pituca! ¡Vayan a verle a su casa! ¡Vayan a verle a su casa! ¡Ni su calzón sabe lavar! ¡Ni su calzón sabe lavar! ¡Todo lo hace su mamá! ¡Todo lo hace su mamá! ¡Por qué ni caso le haces! ¡Por qué ni caso le haces! ¡Ay, qué bonita que me das! ¡Ay, qué bonita que me das! ¡Por esa pinta que tienes! ¡Por esa pinta que tienes! ¡A cualquiera lo engañas! ¡A cualquiera lo engañas! ¡Por la apariencia que tienes! ¡Por la apariencia que tienes! ¡Por eso te digo, amigo! ¡Por eso te digo, amigo! ¡No busques ganas bonitas! ¡No busques ganas bonitas! ¡La chica seca pituca! ¡No tiene nada de hermosa! ¡Por fuera parece rosa! ¡Por dentro no es tan gran cosa! ¡La chica seca pituca! ¡No tiene nada de hermosa! ¡Por fuera parece rosa! ¡Por dentro no es tan gran cosa! ¡La chica seca pituca! ¡No tiene nada de hermosa! ¡Por fuera parece rosa! ¡Por dentro no es tan gran cosa! ¡La chica seca pituca! ¡La chica seca pituca! ¡No tiene nada de hermosa! ¡Por fuera parece rosa! ¡Por dentro no es tan gran cosa! ¡Ronnie Ray Estudios! ¡Ronald García! ¡Oye, ministro! ¡Zapatillas y rum! ¡Oye, ministro! ¡Zapatillas y rum! ¡Oye, ministro! ¡Zapatillas y rum!